Una reciente estadística difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía revela un notable incremento en el emprendimiento liderado por mujeres de los últimos años. Ante esta tendencia, David Gómez Tosh, miembro de la Cámara del Comercio, ha compartido sus observaciones señalando que esta dinámica se ha intensificado desde el inicio de la pandemia, periodo en el que se ha registrado un aumento en el desempleo. Gómez Tosh señaló que la participación activa de las mujeres en la creación de nuevos negocios y actividades diversas ha sido fundamental para contrarrestar los impactos negativos de la recesión económica. La pandemia sacudió mucho la economía, la verdad decayó mucho, se desplomó, mucha gente despedida. En consecuencia, para que la gente pueda sostener su economía, tenían que activarse tanto los jefes de familia como las mujeres. Las mujeres son muy emprendedoras, son obligadas a crear rápidamente una fuente de ingresos. Y obviamente, ese factor creció mucho, el tema de la informalidad también, pero es algo inevitable porque la gente tiene que crear una fuente de ingresos. En este contexto, David Gómez Tosh subrayó la importancia de crear fuentes de financiamiento específicas para apoyar el trabajo de emprendedores mujeres. Tiene que haber fuentes de financiamiento flexibles para que puedan ingresar en esos segmentos de economía. La tendencia ascendente en el emprendimiento femenino no solo representa una respuesta estratégica frente a la crisis económica, sino también una oportunidad por impulsar la equidad de género en el ámbito empresarial. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.